El delantero portugués Andrés Silva se convirtió este sábado en nuevo jugador del Sevilla de la Primera División de España. Tras el reconocimiento médico y la firma del jugador, el cuadro andaluz anunció el fichaje Silva, quien proviene de la AC Milan, donde anotó 10 goles en 40 partidos, partiendo como titular en 18 ocasiones. El futbolista, quien ya entrenó este sábado con el equipo andaluz, llega cedido con opción de compra. Silva es el séptimo refuerzo de la institución andaluz para la temporada 2018-2019 después de las llegadas Roque Mesa, Amadou, Baclick, Sergi Gómez, Joris Nagnon y Alex Vidal. Sevilla tiene la firme intención de aspirar a puestos de Champions League la próxima temporada. Más noticias en MSN Cristiano, Raúl, Butragueño y los golazos del trofeo Bernabéu. Video de AS México Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Lo siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes, Mediotiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Mediotiempo Morderclaun, luchador gracias al básquetbol La vida profesional de Morderclaun comenzó en la arena Nocalpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Mediotiempo 1 Cancelar 001 42 Configuración desactivado HDHQS de lo cristiano, Raúl, Butragueño y los golazos del trofeo Bernabéu. Cristiano, Raúl, Butragueño y los golazos del trofeo Bernabéu. Haz México ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Mediotiempo 054 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche Mediotiempo 430 Morderclaun, luchador gracias al básquetbol Mediotiempo 347 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 230 Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 Vamos por título internacional. Torres Nilo Mediotiempo 1 38 Arribas negó ser conflictivo, pero no sé. Scapizar Mediotiempo 1 25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Mediotiempo 1 47 Henry Martin compara a la América con Selección Mediotiempo 037 Darwin Calma espontáneo, regala su playera y la ovación en Mediotiempo 1 20 sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos Mediotiempo 054 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 053 La Mexicana que le dio una medalla a Canadá Mediotiempo 2 47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano Mediotiempo 3 57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1 3 en ambos torneos Vamos a llegar a finales, Henry Martin El Universal 055 Siguiente.